Las obras del Plan de Rehabilitación del Entorno de la Batería de San Juan que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está ejecutando en el momento de filmar este video contemplan en una primera fase el tapeado de las edificaciones del conjunto. Aprovechando que las tareas de limpieza y desescombro estaban avanzadas, quisimos visitar el cuartel y recorrer los búnkeres, quizás por última vez. El complejo defensivo consta de dos conjuntos de edificaciones construidas en épocas diferentes, la Batería de San Juan al norte y la Batería de las Mesas de San Juan al sur. La Batería de San Juan se edificó entre 1898 y 1905 por temor a una invasión estadounidense tras la llamada Guerra de Cuba. En la parte inferior se ubicaban, entre otros, un almacén, el cuerpo de guardia, la enfermería, el dormitorio de la tropa y de los oficiales, una cocina y el comedor. En la parte superior, de hormigón, se disponía el armamento accediéndose mediante rampas de dos metros y medio de ancho para facilitar el rodaje de los carros de munición. Diseñada en una época anterior a la aviación, tuvo que ser abandonada posteriormente por estar muy expuesta a ataques aéreos, desartillándose a finales de la década de los 50 del siglo pasado. 250 metros al sur, la Batería y Búnker desde las Mesas de San Juan se construyó durante la Segunda Guerra Mundial para defenderse de los británicos en el supuesto de que España se aliara con la Alemania. Visitamos en primer lugar la estación telemétrica situada más al norte. Puesto de tiro y observación, en esta estación se ubica también el puesto de mando. En una de las paredes de la estancia principal se encuentran dos esquemas de dirección de tiro, considerados como documentos históricos de gran interés. Subiendo las escaleras accedemos a la estación telemétrica, de vital importancia en puestos de artillería en caso de detectarse fallos en el radar. Situado en una cazamata de dos alturas, el telémetro estaba ubicado sobre una superficie elevada en el centro de la estancia. En esta estación aún se conservan los tornillos para su soporte. La parte inferior de la cazamata disponía de dos emplazamientos de ametralladora que aún conservan los tornillos de fijación. Casi todos los búnkeres presentan pasillos de entrada y salida con ángulos de 90 y 180 grados, para dificultar el ataque. Desde el exterior pueden apreciarse perfectamente las dos alturas de la cazamata. Llamándonos la atención los restos de madera en el hueco de la estancia superior, que indica la existencia de un marco para soportar algún tipo de cristal protector. Visitamos el primer de los tres emplazamientos de batería, el ubicado más al norte, fijándonos en algunos detalles como el desagüe a lo largo del pasillo de entrada, o los huecos en el techo para la iluminación. Encontramos dos estancias simétricas destinadas al almacenamiento de repuestos, cargas y proyectiles. Subiendo las escaleras, ascedemos al pozo de artillería. Con unos 7 metros de diámetro y uno de profundidad, estuvo ocupado en su día por un cañón cruz de 150 milímetros del que aún se conservan los tornillos de anclaje. Entramos al segundo emplazamiento de batería, situado a un centenar de metros de la anterior en dirección sur. A la entrada encontramos una estancia que pareció albergar un grupo electrógeno con el bloque para el motor o el hueco en la pared para la salida de gases. Volvemos a encontrar las estancias de almacenaje, una de ellas pintada. En este búnker, la subida al emplazamiento de la batería estaba cegada por escombros y basura. De dimensiones y forma idénticas a los otros dos pozos de artillería, también se conservan los anclajes del cañón cruz. Con una entrada más alejada de la pista y semioculta entre la vegetación, encontramos el tercer y último emplazamiento de batería, situado igualmente a unos 100 metros al sur del anterior. A diferencia de la batería de San Juan, esta construcción más reciente distanció los emplazamientos de batería para hacerlos menos vulnerables a un ataque aéreo. De estructura similar a los otros dos, destacamos de este búnker los restos de la instalación eléctrica y una disposición de hierros y maderas junto a la subida a la esplanada del pozo de artillería. Según documentación de la época, existió un proyecto para sustituir los tres cañones Krupp por otros bickers de 152 milímetros que no llegó a materializarse. Accedemos seguidamente a la segunda estación telemétrica. Situada al sur, esta tenía carácter secundario cumpliendo las funciones de observatorio y agrupación artillera. En esta estación, aún se conserva la escalera de subida a la plataforma donde se ubicaba el telémetro. Resulta toda una experiencia visual en Panavision, el contemplar el mar y la ciudad enmarcadas por el hueco de la casamata. En el extremo surter complejo se ubican dos edificaciones subterráneas idénticas que servían como los polvorines de la batería. Nosotros solo visitamos una de ellas. Con estantes de obra en torno a un pasillo central que comunicaba las dos entradas de la estancia, en ella se almacenaban los proyectiles y cargas de proyección. La batería de las mesas de San Juan se desartilló en 1966, aunque las instalaciones continuaron usándose hasta la década de los 70 del pasado siglo. Volvemos a la batería de San Juan para finalizar nuestro recorrido visitando la esplanada de artillería de su patria superior. Encontramos cuatro emplazamientos que alojaron sendos o buses ordoñes modelo 1981 de 210 mm. Como en el caso de los Krups, aún se conservan los tornillos de anclaje aferrados a un edificio que, ante la decide de unos y el incivismo de otros, lucha por su supervivencia haciendo galas de su pasado militar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.